Agujerito del Cielo Cuelan al brillo de Dios Un rayo cayó en tus ojos Y me partió el corazón Agujerito del Cielo Dictarme por donde ir Para yo no equivocarme Y así ver mi por venir When you're done with me I see a negative space What you've done for me Who needs to hallucinate Who needs to pray Who needs balance I see you every day Bedford in the park You start rockin' off on me Bedford in the park You start rockin' off on me Ya tengo todo lo que quiero Ya no puedo pedir más Cuando te tengo a mi lado Lo pasado se queda atrás Si te apartan de mí Si te apartan de mí Y te tuviera que encontrar Hasta yo te encontraría Como el río Arama Bedford in the park You start rockin' off on me Bedford in the park You start rockin' off on me No, 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 ni, no Santia starts turning off each ring No, 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 ni, no Sky's looking up pathing No, 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 ni, no I call off the chase Who needs balance I'll see you every day